Muy buenas chicos de NoNation, bienvenidos a la previa de los partidos europeos para la clasificación del Mundial 2018 donde algunos de nuestros jugadores viajarán para defender el escudo de su selección. Así que vayamos directos al grano y hablemos de algunos de ellos empezando, por supuesto, por mi hermano Ivan Rakitic que está lesionado y no viajará para jugar con Croacia al igual que Modric. Así que pierden sus dos centrocampistas más importantes y pueden que sufran un poquito, pero por suerte sus equipos no son los más fuertes. Se enfrentarán a Kósovo el día 6 de octubre y a Finlandia el día 9. Rakitic se ha lesionado en el talón de Aquiles, un punto débil del ser humano que esperemos no sea nada grave y pueda estar de vuelta después del parón FIFA, del virus FIFA. Pero volviendo al primer partido, Kósovo contra Croacia. El Kósovo ha llamado al jugador de 16 años del juvenil B del Barça, Lavinot Kabashi que ha sido llamado por el seleccionador de Kósovo para defender también el escudo de su país aunque solo tenga 16 añitos. El mediocampista marcó un gol importante en el último partido del Barça para darle la victoria 3-2 contra el Júpiter y se enfrentará también contra Ucrania el día 9. Por si no he dicho su nombre, Lavinot Kabashi. Tenerle en cuenta, muy pendiente, porque puede ser un futuro mediocampista de nuestro equipo actual, del primer equipo del Barcelona. Así que luego hablemos también de España, que aquí tiene un partido duro. Jugará el 6 de octubre contra Italia, que fue los que eliminaron a España en la Eurocopa. Italia-España el 6 de octubre y luego Albania-España el 9 de octubre. Ahí Lopetegui ha seleccionado a 5 de nuestros jugadores, que son los siguientes. Jordi Alba como lateral izquierdo, Pickenbauer como no podía faltar, Sergi Roberto, Busquets y nuestro capitán Andrés Iniesta. También ha habido algunas novedades, como por ejemplo la llamada de Callejón, el jugador del Nápoles, que también fue canterano del Real Madrid. Seguimos avanzando con Holanda. Holanda se enfrentará a Bielorrusia el 7 de octubre y luego partidazo contra Francia el 10 de octubre. Ahí se enfrentarán cara a cara diferentes jugadores blaugranas, como por ejemplo Jasper Silesen para el equipo holandés y para el francés, Lucas Digne, Samuel Untiti, que aún no sé si está totalmente recuperado. No sabemos si viajará o no. Y bueno, Jeremy Mathieu no viajará porque se retiró de la selección francesa, porque dice que igualmente no jugará en el Mundial. Qué buena decisión si lo hubiera hecho también para el equipo blaugrana. En fin, podrá ser un partido interesante el de Holanda contra Francia. Recordad, el 10 de octubre. Luego Francia, aparte de ese partido, también jugará contra Bulgaria el 7 de octubre. Y sabemos que Deschamps está muy tranquilo porque tiene una gran delantera, que son Gameiro y Griezmann, que están funcionando muy bien en el Atlético de Madrid. Pero esperemos ver un poquito a Lucas Digne en alguno de estos dos partidos de la selección francesa. André Gómez viajará con Portugal para enfrentarse con dos equipos también de un nivel más o menos normalito, como por ejemplo Andorra el día 7 de octubre y Islas Feroe el 10 de octubre. Así que Portugal debería tener un caminito fácil. Y por último, Alemania, de nuestro Ter Stegen, que cometió un par de errores, ya le dio un aviso a Luis Enrique que se pongan poquito las pilas, que no cometa más errores así, porque si no tendrá que probar a Jasper Silesen. Pero con Alemania no sabemos si jugará a alguno de los dos partidos, porque sabemos que tienen a uno de los mejores porteros mundiales, que es Manuel Neuer. Así que Alemania se enfrentará contra la República Checa el 8 de octubre y luego contra Irlanda del Norte el 11 de octubre. Así que han viajado algunos de nuestros jugadores blaugranas, pero lo que me sorprende es que Turquía ha vuelto a dejar fuera de la convocatoria a Arda Turán, que me sorprende. Anteriormente, bueno, no me sorprendía tanto, pero últimamente lo está haciendo tan bien que no sé cómo no ha sido convocado. Pero bueno, mejor que descanse y esté listo para el Deportivo de La Coruña. Así que le deseamos lo mejor a todos, que ganen sus partidos, que se sientan fuertes y poderosos para volver a Camp Nou y reventar al que se ponga por delante. Bueno chicos, estos son los partidos europeos. Yo voy a ver seguro, seguro el de Holanda-Francia y el de Italia-España. Poder aquí abajo qué partido a vosotros os interesará un poco más. Y ya sabéis, si aún no sois los Naciones, like y subscribe. Seguidnos en todas las redes sociales. Y mañana, más vídeos. Bye, bye. Rockin' like five with the new old school. Rockin' like five with the new old school.